Cuba Información Bueno, vamos a seguir con el programa en este caso hablando de, bueno, que tenemos en nuestro poder una carta escrita por el embajador cubano en Madrid donde, bueno, pues responde a una editorial del periódico El País donde, bueno, se habla de Cuba en términos bastante ominosos, se habla de bancarrota, de fracaso de la revolución cubana, etcétera, etcétera entonces, bueno, pues nos ha parecido muy interesante la manera en la que nuestro embajador pues responde a estas palabras que voy a pasar la palabra a mis compañeros para que aunde sobre este particular Sí, porque es curioso bueno, es una carta muy breve la de respuesta del embajador no sabemos si la va a publicar el país vamos a esperar y con el beneficio de la duda no vamos a acusar al país de censura por supuesto en otras ocasiones y de manera recurrente y reiterada el país aplica una política de censura de publicación de cualquier carta, artículo favorable a la revolución cubana eso hay que decirlo pero en este caso como no sabemos si lo va a publicar pues no vamos a acusar digamos, sin los hechos en la mano lo cierto es que hasta la fecha no ha sido publicada el embajador responde de una manera muy breve y le dice a la dirección del país esto es un editorial es decir, es el país el que habla en contra de Cuba calificando de país en bancarrota y de fracaso histórico la revolución bueno, le recuerda cuál es la situación de otros países comparables a Cuba y le dice dónde puede, en qué país digamos, de la zona de América Latina puede ver una fotografía, una radiografía social como la de Cuba que con todos sus problemas bien conocidos por todos bueno, pues presenta datos como por ejemplo una mortalidad infantil del 4,2 por cada mil nacidos vivos es decir, una situación en la cual si ocurriera esto en otros lugares de América Latina pues posiblemente estaríamos hablando de que centenares de miles de niños y niñas cada año se salvarían de la muerte y sencillamente pues porque en Cuba ese país supuestamente en bancarrota se invierte hasta un 49% del presupuesto en salud o educación y le recuerda también al país que es una bancarrota y bancarrota por ejemplo es la situación en la que está el grupo Prisa el grupo empresarial al que pertenece al país que finalmente si no está en estos momentos casi lo estuvo en su día se salvó precisamente de la bancarrota por los llamados fondos buitre que son los que dominan ahora el grupo Prisa un fondo de inversión norteamericano al que según dice el propio embajador pues de alguna manera todas estas editoriales sirven un grupo además norteamericano con capital israelita etcétera bueno la verdad es que cuando uno ve esta estamos acostumbrados pero por estar acostumbrados no vamos a cejar en nuestro en nuestra denuncia en nuestro combate contra estas aberraciones contra estas desinformaciones que parece que hacen gente estúpida y el estúpido cree que los demás son de su condición y es lo que pasa cuando aparece en la prensa muy recurrentemente contra Cuba al igual que contra Venezuela estos ataques gratuitos injustificados y que pretenden seguir intoxicando a la opinión pública de esta de esta guerra mediática que se ejerce contra Cuba están irritados están irritados porque se ha cumplido 55 años de revolución socialista victoriosa en la isla de Cuba recordemos a 90 millas del coloso imperialista del coloso del norte que ha ejercido todo su poder político económico militar para destruir a la revolución cubana o sea teniendo en cuenta que Cuba está tan cerca de la potencia imperialista más criminal y más agresiva de toda la historia y que en 55 años a pesar de la guerra sucia de terrorismo de Estado de bloqueo económico financiero y comercial que no ha sufrido ni ha tenido ningún país de la región pues sin embargo Cuba arriba estos 55 años mostrando unos indicadores que están es una utopía desgraciadamente hoy para muchos pueblos de América Latina el Caribe y del Tercer Mundo y además reconocido por organismos de Naciones Unidas no es que lo digamos nosotros ahí están organizaciones organismos de Naciones Unidas que reconocen los extraordinarios avances que ha traído la revolución cubana para el pueblo cubano en materias tan sensibles tan importantes como son la salud la educación la cultura el deporte la libertad real los verdaderos derechos humanos no lo que dicen la propaganda capitalista burguesa bien sesgado bien manipulado en contra de un país Cuba y yo si me lo permiten voy a citar citar textualmente algunos aspectos de la carta del embajador Eugenio Martínez Enrique embajador de Cuba en Madrid que yo creo que es contundente esclarecedora y contundente con este diario me gustaría ver esta carta publicada carta respuesta en este diario en el país dice estimado director en referencia con el editorial publicado en ese diario el día 5 de enero y van 55 años deseo respetuosamente expresar que su definición de la revolución cubana como un fracaso y de nuestros dirigentes como cínicos no se corresponde con la realidad desde luego que el ejercicio de la diplomacia es un valor yo diría otra cosa sinceramente nosotros diríamos otra cosa a este diario incluso respetuosamente también de que son unos miserables miserables y vulgares periodistas asalariados del gran capital de los grupos Prisa etcétera continúa diciendo en su carta el embajador de Cuba en Madrid por ejemplo cito textualmente dice no puedo comprobar como un periódico editado a miles de kilómetros de distancia de Cuba pueda asegurar sin temor a equivocarse que nadie hay más consciente del fracaso de la revolución que los propios cubanos bueno esto es una mentira colosal hay que ir a Cuba y ver el fervor patriótico y la firmeza del pueblo cubano en la defensa de la revolución que por eso ha cumplido 55 años hay que ser idiota hay que ser estúpido hay que ser un alfabeto político para estas estupideces porque precisamente si se ha cumplido 55 años es por el pueblo cubano por la voluntad y decisión y determinación del pueblo cubano en defender la revolución hacerla mejor y seguir avanzando por el camino escogido dice el embajador en 1958 el 45% de los niños cubanos no iban a la escuela 1958 precisamente años antes de la revolución en un país que había 10.000 maestros sin trabajo hoy como todos los días desde el año desde hace 55 años todos los niños que en Cuba viven son inmunizados gratuitamente contra las principales enfermedades y asisten a la escuela a recibir una instrucción que no solo es gratuita sino de un alto nivel internacional y más abajo señala realidades reconocidas por organismos internacionales de Naciones Unidas Cuba es el país donde apenas mueren 4,2 niños por cada mil nacidos vivos mejor que el dato registrado en Canadá que es de 5 o el de los Estados Unidos que es de 6 Cuba es un país sin analfabetos desde hace 52 años esto son realidades y también tiene que ver con los derechos humanos porque una de las de los que se puso en la mesa como justificación para esta política que mencionamos antes de la posición común contra Cuba es que Cuba viola derechos humanos y que no hay democracia según la mentalidad derechista y neofascista de los que se sumaron a este a este a este anacrolismo y a esta violación incluso del derecho internacional y le dice el embajador Eugenio Martínez al diario reto a su diario que busque encuentre y publique en qué país esta escena se repite en qué país de la región y en qué país del mundo y del mal llamado de ese mundo a pesar del sistema de coerción económica o sea a pesar del bloqueo económico financiero y comercial de los Estados Unidos una gran potencia contra Cuba Cuba exhibe estos logros que están ahí que son reconocidos internacionalmente y además como habla de la bancarrota o sea el país dice que Cuba que está en bancarrota su sistema su proyecto político y le responde muy bien me sorprende que hable de bancarrota un diario que tal como he leído está en quiebra técnica que en términos de sus propios auditores significa que de acuerdo al artículo 363 del texto refundido de la ley de sociedad de capital se encuentra en causa de disolución y solo busca su salvación financiera y existencia en los fondos buitres lo que ha explicado lo que has explicado tú José pero fíjate esto es una indecencia y de verdad bueno somos un medio de comunicación alternativo que precisamente la tarea principal medular es refutar estas barbaridades estas desinformaciones estas manipulaciones estas mentiras colosales contra un país y un pueblo que es el pueblo cubano que lucha heroicamente durante 55 años ha luchado y seguirá luchando por mantener su dignidad su soberanía su libertad su independencia y no acepta injerencia de ningún tipo ni de gobierno ni de periódico ni de nada con respecto al país no hemos ganado el derecho digno a ser libre a ser soberano y a tener nuestra autodestimación y construir nuestro propio camino nuestro propio futuro y ya lo hemos decidido cuando el primero de enero de 1951 hay que decírselo y debieran si tanto le interesan los temas de Cuba debieran por lo menos en coherencia publicar la carta del embajador Eugenio Martínez Enrique en Madrid ya que hablan de Cuba pues publican la carta del embajador también para que los lectores del país se enteren de realidades que puede exhibir la revolución cubana y el pueblo cubano en Brasil en Turn with Cuba y Gracias.